Tal vez no te diste cuenta que en Mentiroso Mentiroso, después de que Jim Carrey hace un desastre en la pista de despegue, se puede ver a Jim al fondo vestido de bombero, haciendo referencia a su icónico personaje, el jefe de bomberos Bill Burns, de la serie de los 90, In Living Color.